Dale like, suscríbete en este momento si nunca quieres que suceda un fin del mundo Hola, ¿cómo están? Actualmente están pasando cosas muy, muy raras aquí en GTA V Lluvia de meteoritos Tsunamis Explosiones en GTA V La verdad, no sé qué vaya a suceder Podría decir que va a ser el fin del mundo Pero no estoy seguro La verdad, tengo bastante, bastante miedo Quiero saber qué está pasando Últimamente, también, ahorita que lo recuerdo Ha habido muchos temblores Las cosas se mueven literalmente muy, pero muy loco Y quiero que me acompañen a descubrir Qué va a pasar el día de hoy en GTA V Ok, vamos Ok, ok Espero que ya sea todo tranquilo porque últimamente ha estado todo muy loco Todo se ha salido de control Literalmente ha habido meteoritos Tsunamis Terremotos Todo está pasando No quiero que GTA V termine Pero Mi esposa se acaba de ir de compras ¿Es en serio? ¿Es en serio, Amanda? En medio del fin del mundo te vas de compras Ok, ya le quitó toda la seriedad a este video No importa, no importa Vamos a salir de aquí, ¿no? Vamos a ir a descubrir un poco Qué es lo que está pasando Tengo que llevarlos Al epicentro de todo esto, ¿no? Tengo que llevarlos Para que vean todo lo que está sucediendo aquí en GTA V El famoso auto súper veloz No puede faltar, claro que no Los voy a llevar a donde están ocurriendo la mayoría de estos eventos De esos eventos que la verdad Tengo un poco de miedo, ¿eh? Tengo un poco de miedo Me han sacado un poco de onda Ya que son cosas que nunca antes había visto Siempre cuando se pone de esta manera Es que algo se aproxima Algo se aproxima Entonces tenemos que estar muy al pendiente Puede pasar cualquier cosa Les dije, les dije ¡Oh, un tornado! ¡Un tornado! ¡No, no, 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 no! Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos, 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 vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok, ok Un tornado ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Ok Ok, ya se está deshaciendo Se está deshaciendo Les dije, eso es una locura Tarda en que salga algún comunicado De que todos a sus casas De que toda la gente no salga Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok, los iba a llevar a ver Donde están ocurriendo todos estos eventos Pero creo que no va a ser posible Ese Ese tornado es otra categoría, ¿eh? Vean, vean mi pelo O sea, literal está volando No, 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 no Y eso, todo esto es en la playa Vean los autos Vean esto No manches Los autos están volando Las personas están volando El fin del mundo De GTA V La próxima Y ese señor No sabe qué hacer con su vida ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Me va a robar el carro! ¡Ey, ey, ey! Bájate, 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 bájate ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, bro? ¿Qué te pasa? ¿Qué onda? Ok, ok Ya se calmó el tornado Creo que la gente está entrando en pánico Algo está sucediendo aquí Algo está sucediendo Escuchen eso, amigos Escuchen eso El tornado está aquí cerca No voy a intentar entrar a él Porque obviamente me va a levantar Me voy, me voy, me voy Está justamente atrás de mí Está justamente atrás de mí El tornado Vámonos, 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 vámonos No hay ninguna persona en la calle Creo que ya evacuaron todas las zonas Todas las calles Ok, el tornado está justamente detrás de mí Pero para esto yo tengo una solución Que es un auto Capaz de todo esto Yo un día pensé, dije Algún día llegará el fin del mundo en GTA V Tengo que estar preparado para esto Y claro que lo estoy Tengo un auto blindado Nivel militar Que me va a ayudar A salvarme De este tipo de eventos Que están sucediendo en GTA V Ok, creo que el tornado se ha calmado Ya no estoy viendo nada Ahí solamente veo Los rastros que quedaron Ok, ok La gente está entrando en pánico Ya, eh La gente está entrando en pánico Vámonos de aquí Voy por mi auto blindado Miren, este es mi carro Mi carro blindado Para este fin del mundo En GTA V Ahorita lo que voy a ir Es por mi familia Obviamente me los voy a llevar a todos A ver, a ver, a ver Alguien está por aquí O ya Ya los habrán evacuado Creo que ya los evacuaron, ¿no? Aquí están todos Aquí están todos sentados Como si nada sucediera ¿Qué onda con esto? Vámonos, vámonos Creo que esto se va a poner peor Vamos, súbanse Al auto blindado Que está preparado para esto Ok, ok Ahí viene toda mi familia Súbanse, súbanse, súbanse Es un momento, es un momento Tranquilo, tranquilo, hijo Yo te voy a salvar Ok, se van a subir en la parte de atrás Esto está muy épico ¿Qué está sucediendo? Bueno, si está sucediendo Un fin del mundo, ¿no? Ok, ok Todos arriba Nos vamos de esta casa Nos vamos de esta casa Todos tranquilos Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos el blindado Vamos a ir a algún refugio De hecho tengo un búnker Pero eso lo voy a dejar Como última alternativa El tornado está justamente Detrás de mí Está justamente detrás de nosotros ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esperen, esperen ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué hacen esas? No No, no, no Lluvia de meteoritos ¿Qué hacen esas dos personas en la calle? Vámonos de aquí Vámonos Ok, esto se está poniendo bastante feo Peligro, tornado Escuchen la alarma Ok Como pueden ver Ya toda la gente ha sido evacuada de la ciudad Ya no hay nadie Simplemente se escucha una alarma Ok Esa es la alarma en toda la ciudad Escuchen, escuchen Ok Eso es para que nadie salga Todos se metan a sus búnkers Y tengan bastante cuidado En este momento están pasando dos eventos Meteoritos Y tornados Ok, ok, ok Acaba de caer Uno gigante Al lado de mí Pero esto es blindado Recuerden No le pasa nada De hecho puedo hacer esto Ok Esto es como última alternativa Si llega a haber zombies Que podría pasar ¿No? Podría pasar Ok, ok ¿Dónde está el tornado? No lo veo Simplemente está cayendo Eh Un diluvio Y piedras gigantes del cielo Me voy a estacionar por aquí Ahorita La primera parada Va a ser en el barco más grande De todo GTA V Que es el portaaviones Ahí vamos a parar nosotros Ahí vamos a llegar El carro blindado Lo vamos a tener que dejar Simplemente Para poder llegar A la ubicación exacta Ok Acabo de parar todo esto Eh No hay gente No hay carros en las calles Venimos en el blindado Con toda la people Toda la familia viene aquí adentro Vean Amanda y sus dos hijos Ok Ahorita lo que voy a hacer Es irme al portaaviones Vamos a quedarnos Un cierto tiempo ahí Porque eso se está poniendo Bastante feo Ahorita está calmado Pero en unas horas No sé qué puede pasar Eh Aquí es la bajada Ok Perfecto Vamos Vamos a descender Por esta parte Ok Ok Acaba de ponerse Bastante feo esto No sé qué está pasando Supuestamente es aquí Tornado nuevamente Tornado nuevamente Estamos llegando a una área Que no se ve Absolutamente nada No, 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 no Imposible 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 No, el tornado Está justamente aquí al lado Ok El tornado Acaba de aparecer Aquí al lado Esto Es Imposible A ver Aquí No, 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 Amanda Amanda y el hijo de Michael Han caído Ok Ahí viene su hija Después de un rato manejando Por fin he llegado al bunker Aquí está el bunker Aquí está A ver Ok, ok Hemos perdido Hemos perdido dos personas Vean La verdad Esto está bastante fuerte Este señor ¿Qué hace ahí arriba? Ok, ok Yo voy a entrar aquí a la oficina Me voy a registrar Voy a pedir apoyo Quiero saber qué está pasando Señor ¿Me puede decir qué está pasando en este momento? Fin del mundo Algo así Ok Escuchen, escuchen Wow Qué loco Ya se calmó todo Ya se calmó todo Aquí hay gente trabajando No sé muy bien qué están haciendo Pero tienen literal todo el mapa allá adentro Ok, ok Yo por aquí me voy a quedar No voy a averiguar más Pues no me corresponde Ya que solamente vine a cubrirme A resguardarme un poco Que esto conecta a otros lados A ver Viendo bien Esto conecta a otros lugares Ok, amigos Voy a salir de aquí ¿Qué es esto? ¿What? No, no, no Creo que eso fue mala idea Me voy de aquí Me voy de aquí Al parecer esto se puede caer Esto se puede caer Voy a salir de ese lugar De este bunker Ok, ese bunker no es para mí Toda mi familia Bueno, la familia de Michael ya no está Ok, aquí hay gente cuidando Pero ¿What? Vean tornados con meteoritos No, no, no Quítense, quítense, quítense Me voy a ir a la montaña más alta de GTA V Creo que ahí podré resguardarme Vámonos, vámonos Esto se está poniendo muy feo Eso se está poniendo muy feo Veo militares como si nada Pero aún no hay gente Aún no hay nadie en las calles ¿What? No, 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 no Espera, espera ¿Qué está pasando aquí? No manches, no manches, no manches Vamos a ver, aquí está una granja Vamos a ver si está abierto Vamos a ver si está abierto Ok, he encontrado un lugar para pasar el rato Eso se está poniendo bastante drástico Yo creo que me voy a quedar aquí Voy a posicionar justamente aquí Por si llega a haber un tornado aquí cerca La camioneta no se vaya Ok, perfecto Me voy a quedar en esta posición Ya que es una posición estratégica Por si llega a haber algún tornado o algo El auto no se mueve y me mantenga en la misma posición Si tú quieres ver una segunda parte del fin del mundo En GTA V tenemos que llegar a más de 20 mil likes En este video Todos suscritos y todos tienen que dejarme un comentario De cómo quisieran que fuera la segunda parte del fin del mundo No sé si vaya a llegar un tsunami Los aliens ¿Qué más vaya a pasar? ¿Un terremoto tal vez? ¿Un tornado? ¿La ciudad desaparece? Esto es muy incierto Puede pasar cualquier cosa Si tú la quieres ver Suscríbete Y recuerda que subo dos videos al día Uno a las 12 De GTA V Y uno a las 6 Totalmente random Así que te veo a las 6 Nos vemos Si es que no se acaba el mundo Adiós ¡Suscríbete!